En calle Otto Sagemiller al 836 en el local número 2 se encuentra Roals Indumentaria Laboral auspiciantes que recientemente se incorporaron a los micros de cocina a través de la indumentaria que usa Daniela Aguirardi receta tras receta. En el día de hoy vamos a venir a ver qué otros productos podemos encontrar en este local y cuál es la variedad de indumentaria laboral y de ropa en general que desde aquí se comercializa. Agradecemos a Viviana Buzón que nos recibe en este local que hace poco se incorporó a nuestra tanda de auspiciantes vistiendo a nuestra cocinera y además ofreciendo al público algo que es completamente exclusivo en la región. Sí, como estás diciendo, nos iniciamos en el año 2012 en mayo y nos tratamos de enfocar a todo lo que son trabajadores. Bueno, todo lo que vemos acá es todo para la gente que está en su laburo día a día, tenés para los cocineros que son los chefs, muy bien dicho, tenés para los enfermeros, los médicos, que eso sería la gama de la medicina, tenés para la gente que trabaja en el campo, en los talleres que es la indumentaria de grafa y podés abarcar con todo eso. La idea era para los laburantes, para el que trabaja porque lo que veíamos que hacía falta eso acá en nuestra ciudad, las chaquetas para la docente, todo lo que es ponchito, todo lo que es las chaquetas, los guardapolvos y también lo que hacemos nosotros, le hacemos cosas, si te piden algo exclusivo, se lo hace exclusivo. Ya seas bordado con su nombre, licenciada Ana Paula, por ejemplo, se le hace también el bordado. Todo a pedido del público, del cliente para satisfacerlo lo que más se pueda. Están muy atentos a las necesidades, primero porque lo pensaron al negocio de esa manera, vieron que era un rubro que no estaba explotado en la zona, que los profesionales o los laburantes, como decís vos, necesitaban su indumentaria para el trabajo, pusieron este local y hoy por hoy están haciendo un trabajo personalizado también a la hora incluso de tener en cuenta esto que es el bordado. Ustedes reciben gente de toda la región, me imagino, porque es un rubro que no se ve en la zona. Sí, recibimos de toda la zona de Entre Ríos, hasta han venido gente de Uruguay, de Paraguay, porque no consiguen. Dicen que hay allá, pero que no es la misma calidad. Nosotros tratamos de manejarnos con lindas calidades, es más, cuando viene un cliente y hay algo que no lo satisface, que tuvo alguna falla o algo, nosotros no hacemos responsables o que nos digan. Nosotros generalmente no hemos tenido ninguna queja, hace tres años que estamos no hemos tenido ningún problema, gracias a Dios. Pero bueno, por ahí puede pasar que haya alguna falla o algo. Por ahí también hacemos para talles especiales, pero ahora ya se está incorporando los talles 62, ya hace más de un año. Hasta el talle 62 trabajamos del más chico al más grande. También por ahí cuando viene una clienta y no es de acá, porque tenemos mucha gente de Libertador, tenemos mucha gente de Aranguren, de Nogoyá, de muchas zonas, como te dije anteriormente. Es la zona de cobertura del canal, así que está bárbaro. Para los que no se informaron, hay gente de la región que obviamente lo sabe, por eso ha venido hasta Robals. Pero es bueno que lo escuchen porque el canal llega a más de 50 localidades y en este momento puede haber muchas personas que necesitan indumentaria y se les dificulta conseguirla. Y en Robals, en Crespo, la pueden encontrar. Sí, sí, acá pueden encontrar todo y si no lo encuentran, se los conseguimos. Yo siempre le digo a la clienta, vos lo pedís y hacemos lo imposible para conseguir teló y para hacerlo. Porque si no se consigue fábrica, nosotros conseguimos la tela y la hacemos hacer porque tenemos una chica de confianza que no hace todas las cosas si no hay algo que no se consigue desde fábrica. Pero como siempre te digo, se trata de satisfacer al cliente lo más posible. Bien, buenísimo. Bueno, quiero que me cuentes y que me muestres ahora entonces algunas de las prendas que tenés para que vayamos sabiendo la calidad, el estilo y todo lo que ustedes desde el local están ofreciendo. Bueno, como te puedo mostrar, tenemos las chaquetas que podemos hacer el conjunto con el náutico, estas chaquetas que son con cierre, las podemos atar acá atrás y las moldamos según el cuerpo de cada uno o como cada uno le guste usarlo. Entonces te lo podés combinar con un náutico, después tener las chaquetas con apliques, con florcitas, después tener las chaquetas ya comunes y vienen algunas con vivito, en rojo, en violeta, en los vivos que uno quiera. Como te había dicho antes, muchos buscan la opción de poner el nombre acá porque los pueden usar las psicólogas, las psicopedagogas, las odontólogas, las kinesiólogas o kinesiólogos, que también tenemos las opciones de los ambos en distintos colores, que tenemos hasta el triple XL, de Jean, de Arciel, tenemos varias gamas de colores que eso se pueden ir haciendo y haciendo el pedido, si hay algún colón especial, se le hace el pedido y se los trae según cada cliente. Bueno, seguimos con lo que es la parte de oficina, que tenemos camisitas de todos los estilos, camisas con detalle, mangas tres cuartas sin detalle y también trabajamos con nuestra diseñadora que es Morocha Mía, que también nos manda las camisitas para tener más opciones. Lo que más se puede tener en opciones de camisas se lo tienen. Lo podemos combinar con suetercitos, con la marca Vanlon, que es una linda marca de hilo y con los pantalones negros. También trabajamos todo lo que es para mozos y mozas. Todo lo que podemos seguir encontrando acá en Roalds, tenemos las remeras de Vex via Vexpress, que lo usan desde jóvenes hasta señoras grandes. De estas calidades, son muy linda, muy linda calidad. Después tenemos las camisitas de gasa de la diseñadora y mucho más. Puedes encontrar sacos de paño, puedes encontrar los pilotos, podés encontrar todo lo que es jean, talle alto, talle intermedio, talle bajo. Todo lo que uno necesita lo podés encontrar. Así que lo que te podemos brindar, sin ninguna duda pueden pasar, preguntar, su consulta no nos va a molestar para nada. Bueno, recordá entonces a la gente cuál es la dirección del local y de qué modos trabajan en cuanto al pago de los productos. Bueno, nos pueden encontrar en otros AG1000, el 836, local 2. Y tenemos todas las tarjetas, crédito débito, consummax, crédito argentino y también efectivo. Y por ahí cuentas corrientes, pero eso está medio tranquilo ahora, tema de las cuentas corrientes. Pero todo lo que sea en tarjeta, se puede hablar por el tema de las cuentas corrientes, eso no hay ningún problema. Bueno, mañana vamos a estar viendo en el micro de cocina a Daniela Girardi vestida por Rolls. Así que mañana vemos la indumentaria para la parte gastronómica. Y hoy Viviana nos contó un poco de todo lo mucho que podemos encontrar en este local. Muchas gracias. Gracias a vos.